...de noviembre del año en curso, a través de una resolución del Procurador, la 112 del Registro Digital Complementario, que viene de alguna forma tomando el paradigma de apertura de sistemas y de la colaboración, a generar un canal adicional para invitarlos a sumarse a esta transformación tecnológica del Ministerio Público. Básicamente se generó en el módulo de MPA 2050 del Sistema Informático una parte adicional donde invitamos a todos los agentes, no ya solo los magistrados y funcionarios, como sucedía a través de la 315, a cualquier empleado de cualquier área de gestión y de cualquier categoría a plantear su idea, su necesidad o su modelo, que puede ser general, porque bien entendimos que muchas veces no tenemos la información o el tiempo para cumplir con los estándares requeridos para la presentación de un subproyecto. Recordarán que en la resolución del Procurador fuimos muy exigentes en cuanto a la pre-factibilidad, el cash flow operativo y algunos recaudos que ameritan un subproyecto. Entonces ahora, retomando el paradigma de GitHub, de compartir, planteamos este modelo que le voy a mostrar brevemente, no ven nada seguramente, pero es bastante similar a la plataforma misma de GitHub. El objetivo es que quien presenta una idea después pueda verse nutrido de la interacción de los demás y que finalmente con la intervención de todo el equipo podamos construir un subproyecto con aporte tecnológico para alguna realidad determinada. Así que bueno, también los invitamos. hoy mismo está lanzado, así que al terminar la reunión pueden ingresar y verlo por ustedes mismos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a avanzar más rápido, bien rápido. Apertura, comunicación y hay otro aspecto crucial en la Cuarta Revolución Industrial que es el valor de las relaciones entre organizaciones y sistemas. No solo la apertura y la comunicación, sino la relación íntima, intrínseca, sustancial entre los sistemas. Bueno, en materia de revolución industrial, el modelo que nosotros tomamos en el sentido conceptual para esto, que da sustento a la idea que les acabo de trasladar, es el modelo de APIs de interfase de programación de aplicaciones, una cuestión muy tecnológica. Son órdenes de programación mediante las cuales los ordenadores satisfacen todas las necesidades del usuario, permite que diferentes servicios y aplicaciones se conecten con y operen en las plataformas de otros. O sea, no es un tema de terminal con terminal, como el GitHub, sino que ahora es una cuestión ya de las plataformas completas. Su disponibilidad generalizada es lo que hace posible la experiencia moderna de la web. La existencia de la web, que muchos en el mundo, pensadores, dirigentes importantes, han caracterizado como la gran revolución de la humanidad del siglo XX y XXI, sobre todo el XXI, y probablemente de muchos siglos, por lo que ha significado, tiene sustento conceptual en esta idea de la relación entre organizaciones y sistemas. Bueno, nosotros hemos trabajado fuerte en función de esto, muy fuerte, y que además en distintos instrumentos o proyectos que tienen una vinculación estrecha con cuestiones de naturaleza institucional. Este es un ejemplo, MPBA Sociedad. Nosotros lo hemos planteado como una iniciativa inspirada en el rol del organismo orientado a afianzar las mejores condiciones de vida de los integrantes de la sociedad, con especial énfasis en la tutela del principio de dignidad humana y bajo el paradigma de unidad del Estado. Dignidad humana y unidad del Estado son dos grandes objetivos de nuestra institución, con fundamento normativo, estricto, directo. A partir de ahí, nosotros desarrollamos muchos proyectos. Yo voy a ir muy rápido porque se nos ha acortado el tiempo. Uno, ustedes tienen presente, muchos de los que están aquí en la sala, yo los veo, han estado trabajando en estas cuestiones. El proyecto MPBA en las escuelas. Allí tenemos nosotros nuestra página a la que ustedes pueden acceder. Mediante la firma del Acta Complementaria II del Convenio de Marco de Asistencia con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y con la Dirección General de Cultura y Educación. Nosotros, a partir de acá, y hemos incluido en este acta complementaria, además, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que venía desarrollando tareas semejantes, es decir, presencia en los establecimientos educativos de la provincia, comenzamos a participar abordando, entre otros temas, las misiones y funciones específicas de los órganos participantes, defensa, fiscalía. Se explica el modo de efectuar una denuncia, se centran en la concientización y prevención, especialmente en violencia de género y grooming, que esta problemática de la violencia familiar, violencia de género, grooming, cuestiones vinculadas a abusos y delitos contra la integridad sexual de menores, y en general, es uno de los dos aspectos que más recurren los jóvenes, nuestros niños y nuestros jóvenes, en las escuelas y en los colegios. El otro es el del narcotráfico, que viene a confirmar, de una manera dramática, que estuvimos en lo cierto cuando, en marzo del 17, propusimos, entre los cuatro objetivos estratégicos de política criminal, violencia de género y lucha contra el narcotráfico, en el ámbito de nuestra competencia de narcomenudeo. El doctor Guillermo Anderlich, que está medio cascoteado porque anda enfermo, se está cayendo por la edad, pero bueno, igual se levantó de la cama para venir y contarles lo que hemos hecho en el año 2019. Gracias de verdad. Voy a poder hablar. Este es un proyecto muy importante para nosotros, porque claramente el MPD en las escuelas, se demuestra la apertura hacia la comunidad, hacia los chicos, hacia el personal docente, directivo, y hay un cambio cultural también en esto, porque, como ustedes bien saben, lo hacemos a través de las tres áreas de gestión. Entonces, tiene una perspectiva especial a quizás alguna iniciativa que pudo haber tenido alguna área de gestión, como la ha tenido, de hecho, en el pasado, pero esto tiene una particular conformación donde nosotros, como Ministerio Público, vamos a las escuelas a través de las tres áreas de gestión. Voy a ser muy esquemático, con datos duros. ¿Cuál fue la iniciativa, el plus, de este año 2019? El plus de este año 2019 fue, básicamente, incursionar también en las escuelas de gestión privada, no solo las públicas. También, y esto es transversal, y van a ver cómo se complementan los diferentes proyectos, si se quiere, dentro de MPBA Sociedad y con los otros proyectos estratégicos, hemos llegado también a las escuelas de los chicos donde nosotros estamos en los centros integrales de justicia, barrios con población en extrema vulnerabilidad. Entonces, nosotros hemos solicitado relevamiento al OPISU, al Organización Provincial de Interacción Social y Urbana, para que nos den información de dónde van esos chicos, a qué escuelas van, van en los casos, obviamente, que eso ocurre. Así que hemos llegado también a esas escuelas. Entonces, estamos muy contentos con eso. Y ahí, como pueden ver, son datos duros. Vean los datos totales de este 2019. 6.675 alumnos entre escuelas públicas y privadas. Hemos superado más del 200% a los índices del 2018. Después tienen, como ven ahí, distinguido lo que es escuelas públicas y escuelas de gestión privada. Tema 1. Tema 2. Mapa interactivo de acompañamiento de las víctimas, que creo que en mayor o menor medida lo conocen. ¿Cuál es el plus, si se quiere para así llamarlo, que hemos incorporado en este año? A partir de marzo del 2019, ahí pueden ver, obviamente, el link dentro de la página del Ministerio Público. Hemos incorporado una encuesta en marzo de este año donde tenemos índices que son muy favorables en cuanto a la percepción y a cómo la gente se sintió cómodo o no con el uso de la herramienta. Casi el 90% de la gente que accedió, que miren la cantidad de visitas, que también superó más del 200% el número duro del año pasado. Al día de hoy, más de 19.400 visitas. Vemos que es una herramienta que está siendo usada. Les diría, es el único mapa interactivo de acompañamiento y asistencia a la víctima que tenemos como provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, como ven, a través de las sugerencias y demás, hemos incorporado en este año, como les comento, la encuesta y los links de cada área institucional, ya sea de nación o de provincia, en los casos en que existiera. Hablé, básicamente, ya conocen el trabajo que estamos haciendo entre todos en los barrios con población en situación de vulnerabilidad. Ahí tienen los lineamientos, el origen de esto. Ahí están situados, pueden ver, en los ocho barrios donde estamos cumpliendo la función. Y un hecho, si se quiere, relevante, a partir de este año, en octubre de este año, se han inaugurado, como muchos de ustedes sabrán, y muchos fiscales y defensores y defensoras generales han estado presentes en la inauguración, los centros integrales de justicia. ¿Qué nos parecía a todos, me incluyo quizás, algo muy ambicioso? Porque el decreto por el cual se crean los centros integrales de justicia es de octubre de 2018, y a un año de eso los teníamos inaugurados. Esto es algo impensado, de cuando su gente, sus equipos, empezaron a prestar la función en esas carpas, con todo lo que eso importaba. Hoy tenemos esos centros integrales de justicia que vemos cómo aporta al servicio de justicia y también al ámbito de actuación de nosotros, Ministerio Público, en estos barrios. Así creo que esto es un hito fundamental de este año 2019 con la inauguración de estos centros integrales de justicia. Patronato de Liberados. Ahí están, como ven, los orígenes normativos, para así llamarlos, a partir de 2017, con la inauguración de la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados en agosto de este año. Ya lo hemos implementado en 18 departamentos judiciales. Resta, estamos avanzando para que ello ocurra también, esperemos en breve, en el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Ahí ven la importante cantidad de personas, de población no post-penitenciaria que ha migrado hasta el momento, un poco más de 26.200 personas. Otros proyectos que también son interesantes, y con esto cierro. Una resolución relevante en materia de delitos con trinidad sexual, que seguramente la conocen, y si no está en la web, así que llamo a todos para que la conozcan, la 99 del 19. Hemos hecho reuniones, y creo que son muy fructíferas, entre las diferentes áreas de gestión, principalmente implicadas en la implementación de estas resoluciones. La primera reunión, 12 de septiembre, yo estaba casi moribunda, no mentirás, no pude estar. En la segunda sí, por suerte. El 21 de noviembre. Son muy fructíferas, ¿por qué? Porque se coordina entre las áreas de gestión la correcta y razonable implementación de esta resolución 99 del 19. Justicia de paz, último punto. Venimos avanzando este año, y espero que en breve pueda salir la reglamentación, el acuerdo de la Suprema Corte, de este tema que es muy importante, porque hace, obviamente, la transferencia en la designación, en la integración de los listados de los abogados, y al circuito procedimental administrativo, para el pago también de los honorarios correspondientes. Así que, bueno, esto es básicamente lo que hemos avanzado durante este año, con muchas cosas y muchos objetivos más en vista. Muchísimas gracias. Gracias. Otro ejemplo que ustedes conocen de relación entre organizaciones e instituciones en la línea de lo anticipado, ha sido el desarrollo, primero, el año pasado, puesta en marcha, ejecución, desarrollo, del sistema integración con seguridad provincia. En función de esto, ustedes saben, se puso en marcha una aplicación que permite hacer denuncias mediante un sistema ágil, desde el teléfono celular o la terminal de computadora de una persona, respecto de una serie de delitos que han ido creciendo y aumentándose. A esto se le incorporó, durante este año, la integración de nuestro SINP al sistema de información delictual del Ministerio de Seguridad de la provincia, lo que ha provocado que todo este sistema de realización, materialización de denuncias y agilidad en el trámite y de seguridad en el trámite de la denuncia se haya perfeccionado. Les hago algunos comentarios sobre la evolución de la cantidad de casos de denuncias y de reportes que se han producido durante nuestro, en el SINP y en el sistema de seguridad provincia durante el año 2019. 16.745 denuncias, ese es un número muy significativo y 23.231 reportes, ustedes saben la diferencia entre la necesidad de la ratificación o no según la materialidad. Aquí hay otras estadísticas que ponen de manifiesto que el 48.85, el grueso porcentual de las denuncias está vinculado a temas de narcotráfico, en segundo lugar robo y hurto y en tercer lugar el tema de corrupción policial genérico con el 13.85, también se han incorporado a este sistema integración y seguridad provincia, tentativa de homicidio mediando violencia de género, lesiones mediando violencia de género, abuso sexual mediando violencia de género, daño, juego clandestino o apuestas ilegales que se incluyó luego, robo de celular, delitos contra la integridad sexual y el abigeato. Mediante la resolución 628 del 18, se estableció la obligación de tramitar todo proyecto de convenio por sin procedimientos mediante expediente electrónico con intervención de áreas competentes y designación de la Secretaría Responsable. Y en el marco de la resolución 628 se aprobó el subsistema SIMP convenios. Esto desde el punto de vista de la gestión es de una enorme importancia, de una enorme importancia. Todos estamos muy agradecidos, yo particularmente y dos personas aquí, Nadina que anda por ahí, Nadina acá está, tremendamente agradecida. Siempre le recuerdo a Nadina que mi madre se llama María, que ya murió hace mucho tiempo para que el insulto sea más directo, porque pobrecita la metimos en este lío y trabaja con una eficiencia y con un profesionalismo enorme. Y el doctor Germán Rubiños, que de igual modo pone el empeño, el esfuerzo, el profesionalismo, pero a diferencia de Nadina, él se lo merece porque es un pecador empedernido y entonces se merece este castigo, la pobre ella es muy buena. Nos va a comentar Germán la evolución en el año 2019 de este sistema vinculado a los expedientes electrónicos de los convenios que se firman y la resistematización de los que ya teníamos. Muchas gracias, buen día a todos. Retomando un poquito lo que dijo el doctor respecto a la resolución 628, el SIM convenio básicamente consiste en una base de datos donde están almacenados todos los convenios vigentes que tiene hoy el Ministerio Público. Es una base de datos que hace poquito se desarrolló un buscador, hoy tienen acceso únicamente los magistrados, bueno, los funcionarios y agentes de la Procuración General, pero el año que viene la idea es ampliar esto a todos los departamentos judiciales de modo que sea una herramienta de consulta para todos los miembros del Ministerio Público, que creo que es muy importante porque lo que nos pasaba en el pasado es que se proponían la firma de convenios que ya existían, con lo cual había superposición de convenios y tampoco se conocía cuáles eran los convenios que estaban firmados, con lo cual eran pocas las personas que podían acceder a las herramientas que se obtienen a partir de estos convenios. Como dato adicional de la resolución, también se recordó que el único que tiene la atribución de firmar los convenios es el Procurador General, salvo Delegación Expresa que en algunos casos esto ha tenido lugar durante este año. Lo que tiene que ver con el año 2019, se generaron más de 40 expedientes electrónicos para la firma de convenios, esto tramita por SIM procedimientos. La idea es que estos trámites de los convenios cuya firma se propone tengan dictamen de las áreas competentes de la Procuración General. Hoy hay en la base de datos del SIM convenios más de 600 convenios vigentes y bueno, como comenté ya, este año se puso en funcionamiento el buscador. También cabe destacar la firma de dos convenios con Colproba que se firmaron íntegramente en forma digital. La idea es avanzar en la digitalización de todos los convenios que se celebren en el futuro. Bueno, dentro del tema convenios hay un proyecto muy importante que es la firma de convenios con las municipalidades. Esto ya se inició el año pasado, está sustentado en el principio de unidad del Estado. La firma consiste básicamente en un convenio marco institucional de colaboración y después la firma de tres convenios específicos que se podrán ir ampliando a medida que surjan nuevas necesidades. Hoy los convenios que estamos proponiendo la firma es un convenio de capacitación por parte del Ministerio Público a los agentes municipales, un convenio de cooperación tecnológica donde básicamente la municipalidad pone a disposición la información que se obtiene de las herramientas tecnológicas que tienen en el área de seguridad, principalmente tiene que ver con cámaras de seguridad, software de análisis de imágenes, lectoras de patentes, bueno, eso depende mucho de la tecnología con la que cuente cada una de las municipalidades. Y un último convenio que es de información estadística donde la idea es poner a disposición de las municipalidades la información estadística ya no por departamento judicial, sino por partido y eventualmente por ciudad de modo que esa información sea útil para la municipalidad. A la fecha ya se firmaron entre 2018 y 2019 50, se firmaron convenios con 50 municipios. Bueno, esto ya lo comenté, que se continuó con este proyecto, en total son más de 200 convenios y en el marco de la firma de estos convenios ya estamos ejecutando muchos de ellos, se llevan adelante más de 87 actividades de capacitación a agentes municipales, básicamente es a los agentes que cumplen funciones de policía, a los agentes de tránsito y a los centros de monitoreo de cámaras. También se constituyeron en el marco del convenio de cooperación tecnológica, 33 mesas de trabajo cuyo fin básicamente es establecer los mecanismos formales por medio de los cuales las municipalidades van a poner a disposición la información a disposición del Ministerio Público la información que obtienen de los medios tecnológicos que tiene el área de seguridad y bueno, de esas 33 mesas que se constituyeron ya se elevaron a la Secretaría de Política Criminal para la aprobación 16 propuestas de trabajo. Sabemos que muchos departamentos judiciales ya tenían este contacto y mecanismos de trabajo con las municipalidades en esta materia pero la idea es formalizarlo y tratar también de agilizar estos mecanismos que incluye también un relevamiento en cabeza de las municipalidades de todas las cámaras no solo las públicas digamos sino también las privadas que estén en la vía pública de modo de que ante la comisión de un delito sepamos bien cuáles son las cámaras no solo públicas sino también privadas a las que podemos acceder para obtener el material bueno creo que eso es todo sí gracias bueno gracias Germán más de 200 convenios firmados con 50 municipios de los 135 nuestra expectativa es completar durante el año 2020 los 85 restantes tiene una enorme importancia institucional y es una clara demostración del valor y de la fuerza que tiene la apertura la vinculación entre organizaciones y la consolidación del principio de unidad del Estado hay autonomías hay independencias el municipio es el origen histórico no solo de la provincia de Buenos Aires sino del país y el ministerio público como cabeza una de las cabezas del Poder Judicial no puede estar fuera de esta vinculación la verdad que ha sido de una enorme riqueza y un gran trabajo de las personas que mencioné en la revolución la cuarta revolución industrial a partir del surgimiento de la web comenzó a definirse algo que parecía cercano a una noción de infinito y ahora ya está caracterizado como una exposición clara de lo que es el infinito yo les he contado algunas veces de niño la preocupación que me daba es una cuestión muy autorreferencial muy autorreferencial en la casa de mi abuela cuando iba y veía que en la cocina me gustaba ir y verlo porque me llamaba la atención había una latita de postres royal la latita de postres royal tenía una etiqueta que tenía dentro una latita de postres royal que a su vez tenía una latita de postres royal que tenía una latita de postres royal por supuesto era tan chiquitita que después ya no se veían más pero yo decía esto no termina nunca y entonces ahí empecé a seis años no entendía nada ahora tampoco entiendo del infinito pero al menos puedo contar que en ese momento me causó una enorme conmoción la idea del infinito después descubrí con la lectura de material que uno accede en los intervalos lúcidos que existe el efecto Drossler y el efecto Drossler ha sido muy estudiado el tema del infinito también y que lo estudiaron al punto que hay ejemplos en la pintura en el mundo en las meninas que hay ahí una cosa una niña en un espejo que está en un espejo que está en un espejo y en otros casos bueno es el infinito ¿no? el infinito ¿y dónde está el infinito? el infinito está en ese lugar donde nosotros almacenamos esa cantidad inmensa de datos tan inmensa como que es efectivamente infinita porque se refiere esta noción de nube llamada supernova a un software y servicios que se ejecutan en internet en lugar del disco duro de cada ordenador yo no trabajo más con el disco duro mío ni con el disco duro va no trabajo no se puede se puede no trabajar con el disco duro de la organización del piso donde están mis compañeros de trabajo de la organización completa sino que vuelco arriba las cuestiones probablemente en la utilización de servicios tecnológicos personales hay muchos de nosotros que tenemos información en disco en la nube fotografías familiares o una cantidad de documentación que la ponemos en la nube de carácter personal la ponemos en la nube y ahí está al principio enorme inquietud es una enorme red digo va a la nube y donde va quien accede es una enorme red de servidores desplegados por todo el mundo que pueden ser localizados a través de empresas que han ido evolucionando en ese sentido Amazon Microsoft Google Hewlett Packard IBM Salesforce el poder de cómputo se hace cada vez más barato su rendimiento es cada vez mejor a una velocidad exponencial opera la ley de Moore en el crecimiento tecnológico y en sentido inverso el costo por una razón de naturaleza económica clara hay un incremento de oferta respecto del mismo mercado de demanda o creciente no en términos iguales uno crece aritméticamente el otro geométricamente entonces ese crecimiento mayor de la oferta exponencialmente respecto a la demanda provoca una reducción del costo unitario y sobre todo un impacto sobre lo que determina el precio de equilibrio de las unidades económicas que como sabemos es el costo marginal y eso ha generado que al comienzo del desarrollo eran inaccesibles y hoy se puede acceder a la nube incluso gratis incluso gratis la escalabilidad del poder de cómputo es la base para el aprendizaje automático machine learning y particularmente para el aprendizaje profundo deep learning el hecho de que hay ahí material de conocimiento en la nube que es infinito yo puedo acceder a lo infinito bueno ¿y nosotros qué? y ustedes dirán bueno está bien ya este hombre como se acerque el horario de entregar el lugar ya derivó se fue a la banquina derrapó completamente bueno la idea del infinito nosotros no tenemos límite para la mejora cultural e institucional nadie tiene límite para la mejora cultural e institucional bueno no sé quién era si Einstein decía que había dos cosas infinitas en el mundo el universo y la estupidez humana y de lo primero no estoy seguro decía Einstein entonces yo digo contrafáctico evitemos que los Einstein de hoy puedan decir que nosotros estamos sumidos en el mundo de la infinitud de la segunda dimensión entonces no tenemos límite no tenemos límite se trabajó mucho la gente de informática de la procuración es bueno yo he cometido el error durante estos años de decir lo que pienso de valorizarlos como los valorizo de valorarlos como los valoro porque he cometido el error primero porque están insoportables si ustedes se cruzan con uno de ellos los ven y los miran así medio de arriba y lo segundo es que tiran la manga para decirlo en lenguaje aristotélico-otomista tiran la manga todos los días pidiendo nuevos cargos ausensos una cosa terrible porque claro como son extraordinarios pero también tienen esa cosita que hay que bajarlos cada tanto porque nosotros también trabajamos no voy a decir que Aria en particular sufre los impactos bueno no importa lo que quiero decir gran trabajo y en el concepto de supernova de nube de infinitud de que no tenemos límites y que esto es muy bueno para la relación la realización de nuestras tareas el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales desarrollamos conceptualmente parafraseando la nube interna que es el portal SIM ustedes habrán visto durante estos años este año que van creciendo los SIM hay SIM esto, SIM esto, SIM esto va a haber un SIM por cada uno entonces vamos a tener iba a nombrar una asesora pero no la voy a nombrar un SIM fulanita un SIM menganita cada uno va a tener su SIM bueno puede que sí lo cierto es que hoy el portal SIM es un portal con enorme cantidad de aplicaciones y que cada una presta un servicio fantástico el 2019 ha sido de gran desarrollo tienen presente es una plataforma digital desarrollada por la subsecretaría informática de la Procuración centraliza desde un único panel el acceso a usuarios del Ministerio Público a la totalidad de los subsistemas del SIM que van creciendo permite la vinculación de la información contenida en los diversos subsistemas además no son compartimentos estancos digamos nosotros no no hacemos nube olvidándonos de la apertura del sistema ¿me explico? esto es como el tema del conocimiento las ideas de la cuarta revolución son ideas que se van sumando y acumulando perfeccionando la que sigue pero condicionan la que sigue porque sigue vigente la idea de apertura esta vinculación de los subsistemas gracias